Hola amigos pescadores Estamos en la cuarta calada y viene una cherna bastante importante La he tenido que despegar del fondo a mano porque no había manera de sacarla No sé si es que el carrete ha tenido fuerza o es que el bicho es muy grande Pero si es así de grande yo le calculo 40 kilos 40 kilos Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, me ha costado esta sacarla Yo creo que es bastante, bastante grande Estamos a 47 millas de la isla de Ibiza En medio del mar No hay ni Dios Ni Dios Vamos a ver que viene por aquí Hace un día cojonudo Amigos pescadores Hacía 6 meses que no venía a pescar, ya tenía un poco de mono Y bueno, llevamos 4 caladas Hemos hecho la primera calada a las 9, 8 y 24 de la mañana 8 y 24 Esta es la cuarta Mira, el hilo ya empieza a abrir Empieza a abrir el hilo La cherta saldrá por allí Vamos a ver si no tarda mucho porque será un buen bicho yo creo Será un mega bicho La cherta no va a juzgar exclusivamente Vamos a coger el gancho Los abusos o las ilegalidades a que estamos asistiendo en Cataluña Juzgarán también a los que somos responsables de elaborar una respuesta Y juzgarán nuestras voluntades en esa respuesta Confío en que lejos de egoísmos de partido Cánculos electorales Inclinaciones ideológicas o pequeñas mezclindades Le vamos a ofrecer un gesto y dar una respuesta Espera al final de lo que esperamos de nosotros todos los españoles Muchas gracias Esta sería la intervención de los señores del gobierno De Mariano, soy ante el pleno del senado Han sido por más de 30 minutos Ahí, ahí